Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Decisiones vitales. Estamos martes a la una de la tarde. Y hoy muy, muy contentos con un programa especial, con un programa que queremos, pues que se diviertan, que la pasen muy bien y que conozcan qué va a pasar en un gran evento que tenemos por parte del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y la Red Mundial de Suicidólogos. Nada más y nada menos que un maratón virtual para la prevención del suicidio en conmemoración del 10 de septiembre que la Organización Mundial de la Salud estableció como el día para hacer prevención. Y queremos que mucha gente se sume. Hay muchos países que hoy en día ya están haciendo sus propios eventos. Y eso nos da mucho gusto porque sabemos todo lo que se requiere para la prevención del suicidio. Y por ello, pues le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale? Hola, Alejandro. Muy bien, gracias. Pues muy contenta con este programa porque, como dices, es un día muy importante, ¿no? Y que se haga voz sobre esto, sobre la prevención del suicidio. Bueno, sí, ¿tú le entras a los maratones? ¡Claro! ¡Eso! Ahí andamos. Sí, mucha gente me dice, no, es que yo soy muy malo para correr. Y dije, no, no, este es virtual. Este más bien hay que tener aguante. Aguante frente a la computadora. Ay, pero sí la tienen frente a la televisión. ¿Cuántos no están ahí aventándose el maratón de Netflix de no sé cuántas horas y capítulos? ¡Hombre! Diez horas de maratón se las echan fácil, rápido. Y más con las motivaciones que nuestras invitadas nos van a decir. De todo lo que se va la gente a enterar, a conocer, a ganar. Y sobre todo a informarse que esa es nuestra intención en ese gran segundo maratón. Entonces, la gente que desee seguirnos a través del programa de radio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En qué redes sociales? ¿Qué redes se puede contactar, por favor? Claro, estamos en Twitter como arroba de GES Media, en Facebook como de GES Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como de GES Radio. Acuérdense que todos los martes a la una de la tarde, ahí nos encuentran, para que les den clic a la campanita, se suscriban, y reciban las notificaciones de todos nuestros programas. También estamos en YouTube como Alejandro Águila, y en todas las redes sociales como Suicidología. ¡Excelente! Bien, pues bien, les damos la bienvenida a nuestras invitadas, y presentamos en primer lugar, Judith Varela Ríos. Bienvenida, Judith. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario, Judith Varela, que hoy es la vicepresidenta de la Red Mundial de Suicidólogos, y pues la coordinadora regional de nuestros diplomados de instrucción a la suicidología, pues tiene un gran currículum que considero importante que la gente conozca, porque Judith Varela es licenciada en psicología por el Instituto Greco-Latino, tiene diplomados en tanatología, tanatología humanística, por supuesto en psicología, intervención en crisis también, y ella tiene la licenciatura en educación artística escolar, y también maestría en educación, y por supuesto certificada como suicidóloga por la Red Mundial de Suicidólogos. ¿Cómo ves? Todo esto es Judith Varela. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Pues por ser usted una guía para mí, y pues estamos aquí para servirles en este espacio, y compartir con ustedes esta bonita hora, y este momento tan hermoso que se está dando. Un momento conmemorativo especial, en donde pues nos vas a hacer el favor de estar, ya nos platicarás, les platicarás a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros seguidores, pues cuál es tu presentación, qué va a haber en este maratón, que se hace por segunda ocasión, y por supuesto el que la gente sepa que es gratis, y se pueden ganar premios. Así es, por supuesto, vamos a tener un maratón, que este maratón va a ser el día 10, precisamente desde septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y se está generando este maratón para la prevención, y viene un lema muy bonito, que dice crear esperanza a través de la acción. Es creando esa esperanza, porque pues bueno, hay muchas personas que se encuentran en esa visión, en túnel, y no encuentran hacia dónde ir, no encuentran la salida, y pues bueno, buscan una salida que no es recomendable, como es lo que es el suicidio, ¿no? Va a haber conferencias magistrales, mesas redondas, testimonios, entrevistas, muchas, muchas sorpresas, y sobre todo que en este maratón, lo acompaña también el logo de la Red Mundial de Suicidólogos, quien el doctor Alejandro Águila representa, de una manera muy, muy amplia, con toda su trayectoria, y aprendiendo pues mucho de usted, doctor. Hombre, muchas gracias, pues vamos a, entrar en materia enseguida, pero quiero presentarles a nuestra otra invitada, que este, pues las dos estrenan en Decisiones Vitales, por eso me da mucho gusto, que sea en este maratón, que van a participar, y que también estén estrenándose en Decisiones Vitales, Ileana Mercedes Armenta Martínez, completo el nombre, bienvenida Ileana. Gracias Alejandro, un gusto, este poder compartir este espacio con ustedes, y pues aquí estamos, para apoyar esta bonita labor, ¿no? Que es rumbo al maratón, este, del Día Mundial de la Provencia de Suicidó, que como ya lo decía mi compañera Judith, va a ser el próximo viernes. Yo quiero que la gente conozca, porque bueno, este, todos los integrantes del instituto, tienen unos currículums, de veras, yo digo que, el más tuyido es alambrista, y el más chimuelo, más catuerte, porque fíjense nada más, para la gente que nos ve y nos escucha, Ileana Armenta, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad de Occidente Campus Los Mochis, en Sinaloa, tiene a los diplomados de Psiconcología, Atención para Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad, Introducción a la Psicología, Intervención Socioeeducativa en Jóvenes en Situación de Riesgo, Conceptos y Experiencias, y Herramientas, Diplomado en Desarrollo Humano y Espiritualidad Ignaciana, también Diplomado en Tanatología, y Diplomado en Ciencias de la Comunicación, ¿qué tal? Y un tema que nos va a estar, que nunca se ha presentado, lo cual la gente debe estar muy atenta a tu ponencia, porque queremos que sepan, cómo es la comunicación con el suicida, y de eso creo que, pues, es tu campo, y mucho nos puedes decir, ¿no? Y así es, es el tema que nos va a tocar compartir durante el maratón, a través de una conferencia, entonces es precisamente la comunicación del suicida, del suicida, pues es un tema como de, muy importante, como dices, nunca se ha tocado, y pues yo creo que sí, hay mucho que aprender, porque hay muchos mitos en relación a, a la comunicación, a los mensajes que envía una persona, con un intento o una ideación suicida, entonces, pues vamos a estar hablando acerca de eso. Y pues ya empezamos con la pregunta, para que nos hagan el favor, ambas de responder, ¿por qué un maratón virtual para la prevención del suicidio? Liliana, te escuchamos. Bueno, ¿por qué un maratón? Pues como dices, ya es el segundo maratón, el año pasado, este, tuvimos la oportunidad de estar ahí, este, le llamamos maratón, porque sí son más de 10 horas, ¿no? Frente a la computadora, pero la verdad que, vale mucho la pena, se comparten temas muy interesantes, en relación a la prevención del suicidio, y la verdad que esto nos ayuda mucho, ¿no? Es muy importante formarnos e informarnos sobre este tema tan relevante, ¿no? Y sobre todo sobre este problema social que es a nivel mundial, y que pues nos atañe a todos como comunidad, ¿verdad? No nada más a los, a los que nos dedicamos, este, o andamos en este, temas de la salud, sino a todos, ¿no? Todos los que formamos seres humanos, ya sea como padres de familia, como ciudadanos, como maestros, como facilitadores, pues yo creo que es un tema que, que todos debemos de, de conocer, de palpar, y de poder, este, pues aprender cada día más, ¿no? Porque sí es un tema que pues está muy latente, y está, este, cada día incrementándose. Entonces, hay mucho, mucho por aprender, y lo vamos a poder hacer precisamente, pues a través del, del, del maratón, de todos los ponentes maravillosos que van a estar, y que van a poder compartir, por su experiencia profesional y personal en relación a este tema. Claro que sí. Y, Judit, un maratón virtual, eh, no sé, llega más gente, eh, es más fácil ahora con la pandemia. Así es, pues miren, tenemos este maratón virtual, que va a ser este próximo 10 de septiembre, para que puedan seguirnos a través de, las plataformas digitales, ya que, pues bueno, ahorita estamos viviendo un momento de pandemia, un momento todavía, pues donde tenemos que cuidarnos, donde hay que usar esos protocolos de autocuidados, y sobre todo, pues estar muy, muy al pendientes de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, porque también, pues bueno, hemos visto que esta nueva ola, pues bueno, afectó de una manera, pues muy significativa en la salud, eh, que se llevó a muchas personas, que en el camino, eh, ya no la libraron, y pues lamentablemente, hubo muchos decesos, y es muy importante que, que nosotros, como institución, como profesionales de la salud mental, y también como profesionales, de quienes están inmersos, en este tema del sector salud, en el ámbito físico, pues podamos poner el ejemplo, ¿no? es muy importante que, que evitemos aglomeraciones, que, que es importante que hagamos, este tipo de, de plataformas, que las podamos llenar, con contenido de valor, de una manera online, para que haya accesibilidad, a todas las personas, eh, se va a transmitir por Facebook, yo creo que Facebook, es muy noble, en el tema de, de que, no es costoso, todo el mundo tiene acceso al Facebook, para seguir una transmisión, también, si se dará en YouTube, pues bueno, también, en YouTube también es muy noble, y pues bueno, aquí con todo el apoyo, que, que van a recibir, de parte de, del Instituto Hispanoamericano, de Suicidología, para que puedan aprovechar, de todos los beneficios, que el Instituto ofrece, y sobre todo, que es de manera gratuita, ¿no? Porque, el armar un maratón, yo creo que tiene, o sea, implica muchísimo tiempo, eh, el conseguir los ponentes, el que confirmen, el poder checar, inclusive también, cuando son, de otros países, en, en cuanto al horario, ¿no? Es, es para que lo disfruten, para que, si te encanta, ese tema de la suicidología, y pues bueno, solamente sería una probadita, de todo el camino, pues que habría que recorrer, Porque, este camino de la suicidología, hay que seguir aprendiendo, renovándonos, actualizándonos, porque, cada vez hay nuevas tendencias, cada vez hay nuevas formas de pensar, cada vez, este grupo, de personas vulnerables, en este sentido, hablando de, de las personas que tienen, una ideación, o una conducta, o una tendencia suicida, pues, que bueno, que, que lo manifiestan, que lo hablen, que lo digan, y sobre todo, también, que lo puedan detectar, también, los padres de maestros, los padres de familia, maestros, y pues bueno, hacer este equipo, que sea multidisciplinario. que amable, por supuesto que sí, ya dos puntos que sobresalen, es gratis, y puede verlo por YouTube, por Zoom, por Facebook Live, para que cualquier plataforma, pues, ahí estén con nosotros, ¿no? Y Liana, tú fuiste testiga, el año pasado, de este gran maratón, nos ayudaste mucho, en la parte técnica, tuviste un aguante enorme, porque fueron mucho más horas, este, hoy nos haces el honor, de ya ser parte, de componente, con un tema, que ya nos practicarás, más adelante, pero, yo quisiera saber, este maratón, para que la gente se anime, ¿qué va a tener? Como ya lo mencionaban, anteriormente, ¿no? Va a haber un sinfín, de conferencias, hay prácticamente, alrededor de 20 expositores, va a haber entrevistas, va a haber testimonios, va a haber mesas redondas, ¿sí? De la labor que hace, la Red Mundial de Suicidólogos, va a haber, pues, mucho aprendizaje, ¿no? Y mucho compartir, y como ahorita, bien lo mencionaba Judith, es a través de una plataforma, a la que todos tenemos acceso, ¿sí? Facebook o YouTube, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, ¿no? Poder estar todo el día, escuchando y darte la oportunidad, de aprender, Y de formarte acerca de este tema, va dirigido para todo el público, en general, así que no, no hay problema, entonces, lo podemos hacer cómodamente, ¿no? Desde nuestra casa, si vamos en el carro, incluso, hay personas que pueden estar trabajando, y pueden estar conectados, ¿no? Pueden estar escuchando, ¿sí? Y darse esa oportunidad, entonces, es súper fácil, seguir el maratón, este, entonces, está también ahí la programación, de todas las conferencias, que va a haber, entonces, igual pueden seleccionar las, que sean de su mayor interés, o pueden incluso, verlo todo, ¿verdad? Le digo, empieza desde las 10 de la mañana, termina hasta las 8 de la noche, este, si son muchas horas, pero como les decía hace ratito, vale mucho la pena, ¿sí? Porque todo lo que ahí se comparte, pues es precisamente para esto, ¿no? Para prevenir, este tema, ¿no? Del suicidio, para hablarlo, para darlo a conocer, que es algo que debemos de hacer, ¿no? Y es algo que el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, pues tiene años haciendo, y ahora, pues desde la presidencia de la Red Mundial de Suicidólogos, pues con más razón, ¿no? El poder llevar información a todo el público en general, y pues como también ya lo decía, ¿no? El acceso es completamente gratuito, así que yo creo que no hay pretexto, ¿no? Como para que no, no podamos estar, no podamos ser parte, este, de este maravilloso maratón, y que es una labor, la verdad, este, como su nombre lo dice, maratónica, pero es una labor muy, muy bonita, y muy loable. Oye, y sin decirles mucho, nada más adelántalos una probadita, de cuál será tu participación, ya sabemos que es el tema de la comunicación del suicida, pero ¿de qué se va a enterar la gente escuchándote? Sí, a mí me va a tocar hablar, este, un poco acerca de la comunicación del suicida, ¿no? Y son todos estos mensajes, que envía una persona que está en riesgo, de, de cometer un acto suicido, ¿no? Suicida, perdón, y va desde lo preverbal, ¿no? Los mensajes preverbales, que se envían, los mensajes paraverbales, también, que son partes de toda esta comunicación, ¿no? Que te digo, a veces pensamos que, que la persona que dice, o comenta, o deja por ahí mensajitos, de que se va a suicidar, ah, no lo va a hacer, o sea, si lo está diciendo, es porque no lo va a hacer, ¿no? Este es un mito, este, muy arraigado, que tenemos los seres humanos, y que pues es erróneo, ¿no? Si una persona está dejando mensajes, si una persona está mandando señales, si una persona está dando por ahí, este, indicaciones, o, o teniendo acciones, incluso, ¿verdad? Que va a cometer un acto suicida, pues hay que ponerle atención, y muchas veces decimos esto, ¿no? Ah, es que quiere llamar la atención, pues sí, efectivamente, ¿no? Quiere llamar la atención, así que, pues debemos ponerle atención, a esa persona, que nos está mandando diferentes tipos, de mensajes, ya sean verbales, ya sean escritos, ya sean a través de las redes sociales, etcétera. Pues yo sé que mucha gente va a estar muy atenta, a tu participación, porque es lo que nos preguntan, ¿cómo me entero de que, eh, alguien cercano a mí, está pensando, lo quiere hacer, o está en riesgo, y estos tips que les puedes dar, creo que les van a informar mucho, y dar luz, para enterarse de qué hacer, en un momento dado de riesgo, entonces, que estén muy, muy pendientes, a tu participación, Iliana, gracias, y la participación, de Judit Varela, que ya como, vicepresidenta, de la red mundial, de suicidólogos, de especialistas, cuéntanos, ¿qué les vas a decir, a todos los especialistas, que todavía desconocen, qué es la suicidología? Bueno, es muy importante, que todos los especialistas, el sector empresarial, los órganos gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones civiles, voluntariados, que también el sector educativo, pueda insertarse, insertarse en este tema, de la prevención del suicidio, a los padres de familia, no se diga, a los abuelos, a los tíos, porque pues muchas veces, los adolescentes, o los niños, pues ya están al cuidado, de un tío, o de un abuelo, o inclusive hasta de un hermano mayor, inclusive hasta menor, no precisamente, verdad, o sea, que vaya dirigido también, a que los adolescentes, de todas las edades, puedan involucrarse en este tema, sobre todo porque, para podernos convertir, en monitores sociales, que podamos hacer conciencia, cada vez más, sobre este fenómeno del suicidio, de que lo podemos prevenir, y que es muy, muy importante, que hagamos este trabajo, multidisciplinario, interdisciplinario, desde una práctica clínica, desde una intervención inicial, en una intervención intermedia, y darle un seguimiento, según el perfil, de cada profesional, y aquí yo, bueno, yo como vicepresidenta, de profesionales, en este tema, de la red mundial de la salud, pues bueno, mi labor es precisamente, también sensibilizar, y sobre todo, el llegar a capacitar, a diferentes instituciones, que puedan tener, también sus propios protocolos, protocolos de actuación, en el manejo, de la ideación suicida, protocolos, en cuanto, llega una persona, a su institución, si es, hablamos, por ejemplo, si es un, de violencia, hacia las mujeres, entonces, la violencia, pues bueno, ella tiene, mucha conmovilidad, con el suicidio, y está la recepcionista, atiende, o sea, que desde ahí, empiece ya una detección, hacia qué, instrumentos, se pueden aplicar, o que exista también, un diagrama de flujo, en el cual, si se llega a detectar, la ideación, qué hacer, y si, y si no se llegara, a realizar la detección, qué, qué es lo que, qué es lo que, va a proseguir, ¿no? Porque, por ejemplo, en las entrevistas que se hacen, de muchas instituciones de gobierno, agregan, pues, los datos, pues, generales, ¿no? Y si hay, la situación de la violencia, por la que va, rasgos así, muy generales, ¿no? Pero también es muy importante, que también agreguen una, una pregunta, ¿no? ¿Has tenido ideación, suicida, o has pensado, en quitarte del medio, o sea, y con qué tanta intensidad, si hay, qué tanto nivel de intensidad, y también de afectación, o sea, es muy importante, que, que podamos valorar, que podamos medir, ¿por qué? Porque ya, lamentablemente, este fenómeno de suicidio, ya está muy relacionado, en todo, a las personas, que les dio COVID, y también, o sea, llega una depresión, muy profunda, y literal, ¿eh? Este, me comentaban, eh, pacientes, que, que, pues, no, que, a lo mejor, no hay factores predisponentes, que, que haya, sí, que haya detonado, depresión, ¿no? O sea, simplemente, le dio COVID, y en ese momento, se sentía tan desesperada, la persona, y, y, quería, pensar, y tenía ideación suicida, ¿no? Es decir, ay, mejor, no quiero estar viviendo, ¿no? O prefiero estar muerta, o así. Entonces, te sorprendes, porque, como un evento, de pronto, tan drástico, y sin que hubiera factores predisponentes en esa persona, ¿cómo es que detona una, una enfermedad, o una situación que se está viviendo de una manera, en ese momento momentáneo? Porque solamente la persona sabe lo que siente en ese momento, lo que piensa, y, pues, bueno, también que en los hospitales lo podamos también incrementar en las entrevistas que hacen los doctores, los médicos generales, ante un, ante una exploración, inclusive, en las, en los medicinas, aquí hay, bueno, en el norte manejamos los similares, yo creo que también por allá de que lado, pero también, o sea, que tú vas a una consulta con un similar, también, o sea, que todos los doctores, eh, puedan empezar a detectar, y, sobre todo, que también hagamos esta labor con los psiquiatras, porque hay muchos psiquiatras, que sí están sumamente preparados, y mis respetos, pero también hay psiquiatras que no tienen la perspectiva suicidológica, necesitan tener esa perspectiva suicidológica, que salga como una rama para, para su acompañamiento hacia el paciente, que esté pasando por una situación, pues, de momento complicado, que se le haya detonado alguna ideación, y sobre todo el poder distinguir, el poder distinguir y valorar, ¿no? Entonces es muy importante que mínimo tengamos los conocimientos básicos de cómo hacer, qué detectar, qué decir, o sea, qué no decir, porque también dentro de los psicólogos, también hay muchos psicólogos que son buenísimos en muchas áreas, pero hay quienes dicen que no les mandemos personas suicidas. Y también hay malos, Jodid, no quiero, pues sí, ¿verdad, Mariale? Y también, también, hay que tener cuidado. De todo, por supuesto. Este, es que tocas dos puntos importantes, Jodid, y ahí quiero que se integre, Ileana, porque hablas del COVID, hablas del maltrato a la mujer, que son como factores predisponentes muy fuertes, ¿no? Y precipitantes cuando la situación se exacerba, pero también vemos con el cáncer, y Ileana, que tomó el diplo de sinconcología, sabe que hay una relación estrecha entre personas que les dicen, ¿qué cree tiene cáncer, no? Sea chiquito, mediano, grande, o quién sabe, ya hay una preocupación respecto a, voy a vivir, el cáncer me va a matar, todo esto, ¿qué conocimientos, experiencia, o con lo que han aprendido, este, Ileana, detectado esta situación del vínculo cáncer, suicidio? Efectivamente, Cuando a una persona le dan un diagnóstico de cáncer, lo primero que piensa es cáncer igual a muerte, ¿no? Entonces, y sabemos que, pues, es un proceso difícil, ¿no? El de una enfermedad como el cáncer. Entonces, hay personas que, pues, no están preparadas, o no tienen las habilidades, o las fortalezas, o los recursos, y todo lo que esto implica para poder enfrentar esta enfermedad, ¿no? Entonces, en este proceso, pues, muchas personas se rinden, o muchas personas se ven muy afectadas emocionalmente, o incluso, pues, llegan a deprimirse, ¿no? A estar, este, en una tristeza profunda muy fuerte, y, pues, piensan en la muerte, ¿no? Entonces, a veces se cansan, ¿sí? Se desgastan, física, emocional, económicamente, entonces pierden como esas ganas de continuar, de seguir luchando por su vida, ¿no? Cuando sabemos que cáncer no es igual a la muerte, o sea, puede ser, ajá, puede ser nada más una atracción, un proceso difícil de vivir, de enfrentar, pero del que se puede salir, ¿no? Y del que se puede salir bien librado, ¿no? Pero aquí también es bien importante, ¿no? El poder acompañar a estas personas en un equipo multidisciplinario, para que esta persona, pues, esté acompañada en todos los aspectos, tenga sus redes de apoyo, y puedas salir, ¿sí? Lo mejor posible de este proceso de enfermedad, Entonces, sí es también, este, hay un porcentaje muy alto de personas que, este, deciden dejar el tratamiento, deciden ya no atenderse, o incluso, este, pues, ya más directamente atentar contra su vida, porque, pues, sí es un proceso que, que en ocasiones resulta muy desgastante, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, pues, por eso también hay muchas personas que con estos padecimientos, con estos diagnósticos de cáncer, o incluso de otras enfermedades crónico-degenerativas, pues, piensan en quitarse la vida. Y sí, fíjate que con lo que nos dice a Judi, de que los especialistas deben de conocer sobre suicidio, pues, también deben de conocer sobre psicología, y, pues, tú estás al frente del grupo Amate y Jesús de Nazaret, este, nuestro querido amigo doctor en psico, es el psicólogo, y este doctor en desarrollo humano, que ha conectado muy bien estas dos áreas, pues, queremos que también se integren a este diplomado de psicología, que próximamente lo tendremos en vinculación con el instituto, porque es todo. Se necesita reunir muchas herramientas y conocimientos para todo lo que se vincula al suicidio, ¿no? Entonces, que estén muy pendientes, vamos a tener por ahí el diplomado también. Y también, para que estén ahí pendientes de cuando iniciamos, en vinculación con el INSS. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes pueden ingresar, Judi? Cuéntanos. ¿A quién puede ingresar? Bueno, pueden ingresar todas las personas que estén interesadas en conocer el ámbito de la suicidología. Y deseen tener diferentes activas, diferentes actores, puesto que el Instituto Español Americano seleccionó muy bien al equipo, y son verdaderamente personas con un alto sentido humano y con un lenguaje adecuado para todas las edades, para todos los perfiles. Sí, no es recomendable para niños, porque está más enfocado para adulto, de adolescente hacia arriba. Así es, porque sí, para los, en cuanto a los niños, tengan mucho cuidado, porque a los niños hay que hablarles de una manera muy, muy distinta en torno al suicidio. Entonces, se tiene que cuidar mucho el lenguaje, se tiene que utilizar mucho el contexto, y el contexto sí definitivamente no es adecuado para niños, si tienen que ser de adolescentes hacia arriba, y a más de casa, personas, a todas las personas que estén interesadas en tener y adquirir los conocimientos en el campo de la suicidología. Esto nada más es una probadita, va a estar muy, muy bueno para que se quede en todo. La verdad, este, pueden descansar, pueden cambiar su contexto, irse a su cafecito, bueno, tener su cafecito a un lado, su niavecita, algo fresco, algo rico, para que puedan estarlo disfrutando. Por supuesto que sí, y para que se animen más, y bueno, te acuerdas, Ileana, que el año pasado, hubo ganadores, tú también, tú nos hiciste el favor de entregarles sus premios, que se enviaron hasta el norte de la República Mexicana, hasta allá, hasta Chihuahua, en esta ocasión, ¿habrá ganadores? Y claro que sí, o sea, además de, de ya ganar bastante, con toda la información que se va a compartir, y todo lo que podemos aprender, pues también va a haber premios, ¿no? Entonces, los premios van a estar muy padres, van a estar, este, muy buenos, entonces, aire de cubrebocas, por parte del instituto, libro, becas para los diplomados, hasta viajes, entonces, pues va a estar muy padre, ¿no? Aparte de tener la oportunidad de aprender, de formarnos, de seguir aprendiéndonos, que como ya decían, esto va dirigido al público en general, pero principalmente, yo creo que es una gran oportunidad para los profesionales de la salud, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, tanatólogos, médicos, enfermeras, que yo creo que toda esta información, les va a ser de muy, mucha utilidad, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad para que, este, se informen al menos un poco, ¿no? Y se interesen, este, en relación a este tema, que yo creo que todos los días lo viven, de una manera latente. Oye, fíjense que, con respecto a los viajes, yo hago ahorita, pues, un poquito de broma, porque dentro de nuestros patrocinadores, hay una agencia de viajes que nos hace el favor de darnos, grandes descuentos, paquetes completos para viajes nacionales e internacionales, con duración de un año de vigencia. Entonces, si quieren para, después, este, los que se lo ganaron, pues, aprovecharlo, lo pueden hacer, pero también tenemos a la agencia Galloso, que nos va a dar descuentos para el último viaje, ya sea de nosotros o de algún familiar, porque, pues, no tenemos la vida comprada, entonces habrá allí, este, pues, un muy buen descuento para la planeación previa que se hace respecto a cómo queremos que se dé este último adiós, ¿no? Exacto, también es, es un excelente oportunidad de irnos preparando para ese momento y, y dejarlo, este, ya listo, ¿no? Ya, ya hasta podemos decidir cómo lo queremos hacer, entonces, pues, también nos van a dar esa oportunidad de ganar, este, esa posibilidad, sí, de planear nuestro último viaje, que ese sí es, es el único viaje que tenemos seguro. Sí, no sabemos cuándo, pero seguro que se va a dar, este, y, ¿tú te acuerdas cómo ganaron los anteriores? Fueron tres ganadores. Recuerdo que era, se iban poniendo hashtags a lo largo de la, del maratón, entonces, había como que anotarnos, ¿no? Estar como muy listos, donde aparecían, los anotaban, y, y al final, este, pues, ya les decía, ¿no? Si me compartes, no sé, dos, tres o cuatro de los hashtags que estuvimos compartiendo, pues, ya te hacías acreedor o ganador a uno de los premios que, que en esa ocasión se compartían. Sí, no va a ser que lleguen al final y, díganme, yo quiero, no, vamos a hacer toda la transmisión desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, dando los tips para que la gente pueda anotarlos, nos los mande por correo, y los tres primeros que, este, nos hagan el favor, terminando la transmisión, de enviarnos, este, sus, eh, hashtag, o las preguntas que hicimos, pues, serán los ganadores, para que sepan que, pues, sepan, muy atentos durante todo el maratón, ¿no? Ahí estaremos. Y bueno, eh, de alguna forma podemos repetir, este, Judit, ¿cómo pueden participar? La gente quiere saber, uno, si cuesta, ya dijimos que no, que pueden participar, este, entrando al Zoom, o entrando a Facebook Live, como Instituto Esparamericano de Suicidología, o en nuestro canal de Doctor Alejandro Águila Tejeda, pero, este, que sepan que vamos a dar un teléfono en WhatsApp, y si quieren compartir experiencias, preguntas, comentarios, felicitaciones, bueno, reclamos y quejas, se vale de todo, ¿no? Así es, pues miren, déjenme les paso el teléfono, o bueno, tenemos, igual pueden entrar, ah, no, el teléfono no lo tengo, ahorita, por el momento, pero ahorita se los pasa el doctor, yo les puedo pasar las redes, ¿no? Del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, pueden entrar a la página también, triple W, ahí, en Isaac, ahí pueden encontrar, o simplemente ponen la palabra suicidología, y le aparece como primer lugar, el Instituto Hispanoamericano, ahí pueden encontrar también en el Facebook, en Twitter, YouTube, y, pues bueno, estaremos muy al pendiente con, con esta, este maratón, que es el 10 de septiembre, que inicia desde las 10 de la mañana, hasta las 7 y media de la noche, y, pues va a haber sorpresas, muchas, muchas sorpresas más, que esas ya el doctor se encargará de comentar, las salas, para que, se animen, inviten, es completamente gratuito, y pues ahí nos vemos primeramente Dios. ¿Tienes a la mano el temario? Aquí lo tengo, el temario. échatele una parte, para que, se vayan animando. tenemos lo que es la inauguración, con la, lo conduce Ophelia Fernández, y la bienvenida, a el doctor, Alejandro Águila, porque, el día mundial para la prevención del suicidio, también se va a presentar, un libro, duelos en tiempo de pandemia, ay, yo lo quiero ese, es de también, el doctor. Está rebueno, hombre. Está bien bueno, el doctor. bueno. Sí, 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 qué padre, masculinidad y suicidio, son temas que, que la verdad, se tocan muy pocas veces, y qué bueno que ahora se están tocando, como este tema de masculinidad y suicidio, yo nunca había escuchado algo así, la verdad, va a estar buenísimo. ¿Quién va a dar este, que cuéntanos? Él lo va a dar, el licenciado Jorge Yañez López. Gracias. Y también va a estar, sobre las preguntas más frecuentes, sobre el suicidio, la doctora Carmen Bárcenas, va a haber una mesa redonda, en cuanto a las adicciones. Otro tema, ¿verdad? Casi no. Bueno, y lo que es la experiencia traumática de suicidio, con el maestro Raúl Rojo, prevención de suicidio en el entorno escolar, qué bueno que están tocando el tema escolar. Perdón, te voy a detener un poquito, esta parte del doctor, del psicólogo Raúl Rojo, él es el actual representante de México, en la red mundial de suicidólogos, y tiene un tema bien padre, muy interesante. Así es, en realidad todos los temas van a estar, pero padricísimos, para que no se lo vayan a perder, y puedan estar. También, va a haber el coach, Alejandro Delgado, salvemos a Generación Z, y va a ser una reportera, Claudia Luna Palencia, que nos va a hablar de, ah no, es el testimonio de autolesión y suicidio del coach, y salvemos a Generación Z, por la reportera Claudia Luna Palencia. Desde España. Desde España, así que va a ser, va a ser este, internacional, para que se animen más todavía. Doctor, Jesús de Nazaret González, con el tema cáncer, depresión y suicidio, que también es un tema bien padre. ¿Qué tal? ¿Lo conoces, Iliana? Un poquito. Un poquito. Pues, es que es bien interesante este tema, y les vamos a compartir, confesamos, el año pasado no se presentó, ¿te acuerdas? Hubo un problema técnico, y prometimos el tema, y no lo dio. Ahora, yo no sé cómo lo hacemos, lo amarramos, a ver qué, pero que sí nos dé el tema, porque el año pasado, no fue viable, pero qué interesante, que se pueda hablar, de este, gran, gran tema. Gracias Judit, continuamos. Sí, 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 y pues vamos con, conductas autodestructivas, en la diversidad sexual, con la maestra Nora Elsa Martínez Monta. Ah, no, es el caso, a ver, el caso exitoso de un paciente, que no quería vivir. Nora Elsa Martínez Monta. Y el doctor, Carlos Zedillo Garrido, es conductas autodestructivas, en la diversidad sexual, ahí es. Gracias, sí. Y el suicidio en Perú, por el doctor, José Francisco Castro Escobar, y va a haber un reportero, Fernando Rivero, que nos va a hablar, del suicidio, en el medio del espectáculo, y la mesa redonda, en donde estaba incluido, el doctor Sergio Pérez Barrero, el psicólogo Héctor Valtierres, el anatólogo Ana Elsa, y una servidora Judith Varela, pero bueno, lamentablemente, pues bueno, el doctor, nos va a acompañar, con su espíritu, con su esencia, y con su inmortalidad. Y le haríamos un bonito homenaje, y allí, sí, les voy a adelantar la sorpresa, porque yo, soy muy emocionado, que desde Cuba, nada más, y nada menos, que la hija del doctor, va a estar con nosotros, vía telefónica, se llama Morella, y pues quiere que, compartimos un poco, pues conocer, al hombre, al papá, y no a esa gran figura, internacional, como suicidólogo, fundador de la red mundial, de suicidólogos, este, Morella, que así se llama, la hija, nos dice, que está muy contenta, que hagamos un homenaje, a su papá, y con mucho gusto, vía telefónica, en vivo, va a estar con nosotros. Claro que sí. Y ya por último, tenemos, la comunicación del suicida, por la psicóloga, Liliana Armenta. ¿Qué tal? Ya nos platicó, ¿cómo va a estar su ponencia? Hay que estar muy atentos, porque, es la pregunta, que nos hacen en todos los lugares, ¿cómo nos enteramos? Los signos rojos, ¿cómo identificar, la comunicación de suicida? Entonces, cerramos con broche de oro, con Judit. Así es, con una clausura del maratón, y, esta es una sorpresa también, que se les va a dar. Esa si no les podemos decir, pero que estén muy atentos, porque va a ser algo muy, muy padre, que va a llamar mucho la atención, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque vamos a grabar esa clausura, y bueno, va a ser algo muy especial, en un lugar espectacular, icónico en México, y en el mundo, respecto a la comida, el ambiente, es un lugar, que ya les haya, verán qué padre espacio, nos permitieron allí, hacer la clausura. Guau, qué padre, quisiera estar allá, quisiera estar allá. ¿Verdad? Pues sí, hombre, vente para acá, este, para que podamos, clausurar todos. Será un gusto. Qué amable, gracias Judit, y bueno, pues para que la gente, conozca más, de este tema, Mariale, yo tengo, bueno, películas, y, libros, y demás, pero desde lo que tú pudiste revisar, cuéntanos, qué les compartes a nuestros radioescuchas. Sí, claro, bueno, pues claro que tenemos, este, tu libro, Alejandro, el de suicidio, la última decisión, no se lo pierdan, por favor, este, y de películas, hay una que se llama, mejor otro día, ¿no? Y entonces es un grupo, de personas, que, se encuentran, en el mismo lugar, donde se van a suicidar, y bueno, ya de ahí parte de la historia, entonces está muy interesante, está la película, de las ventajas, de ser invisible, ¿no? De este chico, que se suicida a su amigo, y él también trae depresión, también, hay otra película, que se llama, Violet, y Finch, igual, también tocando, el mismo tema, en adolescentes, y hay otra, que se llama, el Gilguero, también más del duelo, y pues algún intento, suicida, entonces, para que, no se las pierdan, la verdad, están muy buenas. Oye, esas dos últimas, voy a estar muy atento, en la foto que pongas, porque no las he visto, no las he visto, ah, están muy buenas. Y mira que, me he echado maratón, de películas de suicidio, pues es nuestro tema, y yo quisiera agregar, este, no sé si Judit, y Liana, alguna más sepan, pero, tres, que damos mucho, en nuestro diplomado, de introducción a la suicidología, uno, secretos ocultos, es muy fuerte, muy buena, pero plantea exactamente, el suicidio, de un adolescente, que manda muchos, este, mensajes, ahí está muy bueno, esta parte, de detectar mensajes, el segundo, es, Somos Guerrero, que es una, familia, de origen, de tribu, india, en Estados Unidos, y la forma, también, como, se da, este suicidio, en una hija, como genera conmoción, en una tribu, tan unida, y el tercero, Las vírgenes suicidas, que es una película, que pasa muy, frecuente en televisión, son cinco adolescentes, que se suicidan, dentro de la misma familia, está fuerte, intensa, pero creo que puede darles, mucha luz, y visión, respecto al suicidio, entonces, pues ahí están las recomendaciones, y, a qué redes pueden seguirte, para que la gente, conozca esta información, que les compartes. Sí, claro, me encuentro en Facebook, como, arroba psicoterapeuta, María Alejandra Buenfil, en Instagram, como psicoterapeuta, María Le Buenfil, y en Twitter, como, Mari, guión bajo, Ale, guión bajo uno, ahí me encuentran, y les subo las recomendaciones. Excelente, para que estén pendientes, y, por supuesto, amplíen, porque este tema da para mucho, y obviamente, hay muchísimas cosas, que ver, escuchar, obviamente, libros, de muchos autores, cada vez hay más, cuando yo hice mi libro, había menos de 50, con el tema, ahorita, creo que ya, tenemos, rebasados, no sé, 100, 150 libros, de tema, específicamente, de suicidio, entonces, se va ampliando la información. Gracias, María Le, y las dos últimas preguntas, a nuestras invitadas, es recomendable, que alguien, que ya intentó, quitarse la vida, entre al maratón, Iliana. Es recomendable, sí, este, se tiene que hablar, de este tema, se tiene que tocar, el tema, una persona, que ya lo intentó, no por seguir, hablando del tema, no por, este, buscar información, no por formarse, o no por seguir aprendiendo, o informarse, en relación al suicidio, lo va a volver a hacer, ¿no? Sino todo lo contrario, puede reafirmar muchas cosas, que durante este proceso, ya pudo haber aprendido, ¿no? Porque normalmente, una persona, que ya lo intentó, y tuvo un proceso, de sanación, este, interdisciplinario, ¿no? Que es médico, este, terapéutico, etcétera, etcétera, o sea, puede, este, con toda confianza, ser parte de este maratón, no correrá ningún riesgo, este, sino todo lo contrario, ¿no? Va a aprender, incluso va a poder, también desde su lugar, este, pues, compartir la información, y todo lo que en este maratón, eh, aprenda, este, sobre los ponentes, que vamos a estar por ahí compartiendo. El entre, inclusive, yo diría que, si alguien estuvo relacionado a adicciones, intentó suicidarse, va a haber un ponente, que hable de este tema, si alguien es de la población LGBTI, también ha vivido maltrato, abuso, bullying, también se va a hablar de este tema, si alguien, eh, tiene cáncer, o digamos, checaron cáncer, o superó el cáncer, y también la situación suicida estuvo en su mente, se va a hablar de ello, entonces, como ven, muchos temas relacionados al suicidio se van a tratar, entonces, también, pues, ahí va a haber temas, ¿no? Sí, así es, es muy importante que, que puedan identificarse, que no se lo pierdan, y que sobre todo, puedan seguir haciendo trabajo, esto es de mucho trabajo personal, mucho trabajo de hacer introyección, y, pues, estar compartiendo también, con a lo mejor personas que, que pasaron por lo mismo, a lo mejor ahí encuentras a, a quienes, este, una historia de vida, o alguien que pueda compartir algo, algún testimonio, te puede llegar a proyectar con él. Sí, porque si entra, eh, cualquier persona, haya tenido, o no, una ideación suicida, sabemos que también es prevención, entonces, esa es nuestra intención, y, bien lo comentábamos al inicio del programa, eh, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud, hoy dan un lema, que creo que fue muy asertivo, eso de crear esperanza, a través de las acciones, es lo que nosotros, en el Instituto Panamericano de Psicología, estamos haciendo, generar acciones, este maratón, que, planteamos, que proponemos, por segunda ocasión, con el éxito que tuvimos en la primera, gracias a que la gente nos siguió, que hubo ganadores, que nos recomendaron, muchos lugares, que, nos felicitaron, entonces, creo que, es un espacio, que no se ha hecho, en ninguna parte del mundo, nadie tiene tantas horas, tan continuas, y con, pues, más de, 20 ponentes, nacionales, internacionales, entonces, va a ser muy llamativo, y si a esto le sumas, los premios, las sorpresas, este, lo visualmente, que queremos que, que les llene, y sobre todo, esta información, que siempre va a ser, muy, muy nutriente, la otra pregunta, que nos pedían, y ahí yo les recomiendo, les pediría, que cada una de ustedes, incluyendo a, Mariale, que está tomando el diplomado, de suicidología, ya, ya estoy por terminar, ya tomaste el módulo, de adolescencia y suicidio, sí, ya, oye, que les recomendó, la maestra, para que, podamos evitar, el suicidio jóvenes, pues, hay que escucharlos, ¿no? Principalmente, creo que es algo muy importante, lo que decía Iliana, ¿no? Que hay muchos jóvenes, que suelen decir, no, pues, ya me quiero morir, o ya, este, me quiero suicidar, y muchos dicen, ay, no, eso le está llamando la atención, ¿no? También, observar estas, conductas, autodestructivas, que tienen, ¿no? Como el, o estos retos, que de repente, pues, sí, están, están muy autodestructivos, entonces, este, eso es como, importante, ¿no? Para observar, ¿no? Si, si hay algún chico adolescente por ahí, que quiera suicidarse, o, o que, pues, está muy solo, ¿no? Le hacen bullying, o, no tiene muchas amistades. Todo ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta, sabemos que el suicidio en jóvenes aquí en México es la segunda causa de muerte, exactamente en edades de los 15 años a los 29 años, que es una población muy vulnerable, es una población, pues, idealmente productiva, y necesitamos estar muy, muy pendientes, porque todos los días yo veo pacientes con riesgo suicida adolescente, y nada menos que hoy en la mañana una paciente me decía, es que no soy feliz, yo lo que quiero es ya dejar de sufrir. Estas palabras son tan fuertes, y son, mueven mucho, y dice uno, ¿cómo hacerle para que sean felices? Es increíble que en la generación, hoy, este, que se le llama de cristal, que están tan frágiles, tan sensibles, tan vulnerables, la vida no sea atractiva, ¿no? Este, y piensen en la muerte como una forma de acabar con un sufrimiento interno, que si hay que investigar de dónde surge o por qué surge, ¿no? Sí, sobre todo estar muy atentos a, a nuestros adolescentes, porque, también la importancia de que como profesionales, cuando nos estemos preparando constantemente, y estemos atentos a estos cambios, a esta nueva generación, que se está moviendo con un tinte, pues, muy distinto a los ochentas, a los noventas, a los setentas, entonces, pues, bueno, también comprenderlos, y tratar de entender ese mundo en el que ellos están ahorita viviendo, ¿no? Esa cosmovisión y esa percepción que tienen ante la vida y ante la muerte, ¿no? Entonces, es muy importante que, que, pues, estemos siempre alertas, y sobre todo, pues, preparándonos cada día más. Y, por supuesto, fíjate que, María Ale, Judit, en Ciudad Juárez, que hemos podido hacer una gran labor, trabajo ahí, se ha convertido en la ciudad a nivel nacional con mayor número de suicidios, y ya van tres años que tienen el deshonroso primer lugar. Elena, ¿qué le decimos a los adolescentes de Ciudad Juárez, y bueno, de todo México, que están en este pensamiento suicida? Sí, pues, afortunadamente tenemos este honroso primer lugar, ya como bien dices, por tres años, entonces, es una situación, la verdad, muy, muy preocupante, este, mucho más acá, en nuestra ciudad, en el estado, y yo creo que más que decirle a los jóvenes, yo le diría a los adultos, ¿no?, que es lo que siempre hago, los adultos debemos de conocer, este, más sobre esta etapa de la adolescencia, yo siempre abogo mucho por esto, ¿no?, para que podamos ayudarlos, orientarlos, formarlos, tenemos que conocer, y todo lo que implica, porque como bien sabemos, es una etapa del desarrollo muy complicada, pero que también va a determinar, este, su vida de ahí en adelante, entonces, yo siempre le pido mucho a los maestros, a los papás, a todos los adultos, todos los ciudadanos, que conozcamos esta etapa, ¿no?, ¿para qué?, para que podamos ser empáticos, y compasivos con los adolescentes, ¿sí?, porque nos falta mucho eso, como decía María Lea hace ratito, hay que escucharlos, ¿no?, y escucharlos, no es nada más lo que nos dicen verbalmente, que la verdad es muy poco, ¿sí?, los adolescentes prácticamente no nos hablan verbalmente, ¿sí?, hay que escucharlos, este, en su comunicación no verbal, en su comunicación para verbal, en su comunicación escrita, en su comunicación en las redes, ¿no?, que publican, que mensajes mandan, ¿no?, entonces, como adultos, tenemos que informarnos un poquito más, ¿no?, para poder guiar y orientar, este, a estos jóvenes, que por su edad, y la etapa en la que están viviendo, y por la situación, aún nada todavía, en este último año y medio, más, por la pandemia, pues se ha vuelto como más crítico, ¿no?, entonces tenemos que estar muy atentos a todos sus, sus mensajes, y ser más empáticos con ellos, ¿no?, tratar de entenderlos, de comprenderlos, de ser más compasivo, y ver cómo los podemos ayudar, ¿no?, entonces, más bien los que debemos de estar muy, muy, muy atentos a esto, somos nosotros los adultos, ¿no?, porque, pues, si es una etapa de, por esta generación que ahora están viviendo de cristal, de que nada les es como atractivo, ¿no?, este, les ha tocado vivir una época, pues, muy complicada, ¿no?, entonces, siempre su mayor, o su expresión más común es, estoy aburrido, o sea, qué aburrido. Ay, sí, hombre, como que se aburren, dije, por todos se aburren, por todos se aburren, o sea, nada es atractivo, este, la motivación, la inquietud, el gusto, les dura muy poquito, ¿no?, entonces, yo creo que ahí tenemos mucha labor que hacer, ¿no?, y, y lo hacemos, y tratamos de hacerlo desde el instituto, pero también tenemos que hacerlo desde las casas, ¿no?, desde los hogares, desde las escuelas, entonces, yo siempre, este, abogo mucho porque los padres de familia, y los maestros, los docentes, los formadores, facilitadores, este, aprendan, ¿no?, sobre la adolescencia, y sobre este problema tan grave que es el suicidio, para que podamos ayudarlos de alguna manera. Ciudad Juárez, nos preocupa y nos ocupa, hicimos una investigación que a mí me llamó mucho la atención con estudiantes, esta investigación está en nuestra página, quien la quiera revisar, y en la encuesta que se realizó, de 10 estudiantes, 6 habían pensado en el suicidio. Es muy alto, es decir, más del 50% de los adolescentes de Ciudad Juárez, están con esta ideación, entonces, sí se requiere hacer todo un trabajo ahí muy fuerte, bien lo dices, Iliana, maestros, papás, todas las familias, la sociedad, ya no queremos que sea el cuarto año con mayor índice de suicidios, por Dios, ya hacer una gran labor, queremos realizar ello, y pues saben que vamos a tener allí en Ciudad Juárez el diplomado, de este, la segunda generación de introducción a la suicidología, para que se inscriban, exactamente para todo público, papás, maestros, este, sociedad en general, necesitamos hacer gran labor de conciencia y de conocimiento. Sí, efectivamente así es, ¿no? Y pues, obviamente por ser frontera, pues la problemática todavía es mucho más grave, que en otros lugares de la República, ¿no? del país. Perfecto, Iliana, pues agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, que no sea la última vez, que hablemos más, y yo quiero invitarte para que ya ha pasado el maratón, nos platiques la experiencia, ¿qué te dijo la gente? ¿Qué comentó respecto a tu tema? ¿Cómo te fue? Y esto será muy interesante para todos los que ven y escuchan Decisiones Vitales, ¿te parece? Claro que sí, yo encantada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la oportunidad de participar en el maratón, y yo estoy disponible para seguir ayudando y apoyando, en este corto instituto del INISAC, este, en la prevención. ¿Tus redes sociales para que la gente te siga? Estoy en Facebook como Iliana Armenta, de igual manera en Instagram, y en Twitter, y este, pues nuestra página, que es Amate, por favor, este, síganla, este, compartimos información que puede ser de mucha ayuda, de todos los temas, entonces también ahí estamos en la página, haciendo pues, una labor, este, lo hable y bonita, sí, para ayudar y apoyar a la comunidad. Y, lo que ya llegaron a los cien mil, mil seguidores, felicidades. Es increíble, muchas gracias, muchas gracias, en, en menos de dos años, ya tenemos este cien mil seguidores, pasen la receta, por favor, hombre. No sabemos, es magia. Pero magia de la buena, porque ya ven que bien, que padre, felicidades a ti, y a todos los que integran, Amate, porque sabemos que han hecho un gran esfuerzo en muy poco tiempo, y ahí están los resultados. Sí, muchísimas gracias, estamos muy contentos. ¿Sabes? Gracias, gracias. Judit, cuéntanos tus redes sociales, para que la gente te siga. Ah, claro que sí, me pueden encontrar como Judit Varela Ríos, o Judit Varela, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estoy, o también a través de la página de Instituto Hispanoamericano de Suicidología, ahí estoy como coordinadora regional, estoy para servirles, y también, pues bueno, mis teléfonos, es el 8712-6483-84, y 8712-6483-84, para servirles, y en cualquier cosa que yo les pueda apoyar y servir, aquí ando. Y que sepan que, pues como vicepresidenta de la Red Mundial de Suicidólogos para Profesionales, pues también estás muy solicitada, en congresos nacionales, internacionales, que te sigan, porque, pues, la idea es que hagas mucha presencia, y que este cargo tan honroso que nos da el doctor Sergio Pérez Barrero, a través de la Red Mundial de Suicidólogos, sea un paso y una huella que dejes, para que la gente sepa lo importante que es, desde el campo profesional que tú desenvuelves, necesario capacitarse, prepararse, conocer de suicidio, porque cada vez va a haber más. Y pues bueno, esta labor es completamente gratuita, es voluntariado, y pues bueno, aquí es que los invitamos para que se suman, que tengan este espíritu altruista, que tengan esta generosidad, esta empatía por el otro, que me puedan mandar un whatsappito, y me quieran decir, yo quiero pertenecer a la red, o quiero pertenecer dentro de tu equipo de vicepresidencia, estamos organizando pues varias actividades, ahorita tenemos en puerta, un grupo de acompañamiento, que inicia este jueves 9 de septiembre, a las madres que han perdido un hijo, por suicidio, vamos a hacerlo por medio del Zoom, van a ser cuatro sesiones, ahorita es un proyecto piloto, en apoyo con el doctor Alejandro, ahí la, que él me va a estar asesorando, si en algo me atoro, y con la bendición también de Dios, porque trabajar con posvención no es fácil, yo estaba platicando con él, de manera presencial, que tuvimos la oportunidad de vernos la semana, pasada, y yo le decía, es que apenas después de dos años, de que ya salí, bueno hace un año que salí del instituto, de la certificación, pues bueno apenas me estoy animando a trabajar la posvención, hay que tener mucho cuidado, con mucho respeto, y acompañándolos, a las mamis que han perdido a un hijo, desde la perspectiva tan antológica, es el acompañamiento que les voy a dar. Pues ahí está el apoyo, la ayuda, y como bien dicen gratuitos, por supuesto, entren a la página www.fisidología.com.mx, donde toda la información del maratón, la pueden conocer allí, nuestros padrinos, los premios, los invitados, los especiales, centemarios, todo, todo, y que sepan que vamos a tener diplomados, en Ciudad Juárez, en Chiapas, en la Ciudad de México, y por supuesto, ya vamos a abrir tan antología en Sonora, entonces, pues estén conectados con nosotros, agradecemos a Germán Olivares, Valderrama, nuestro productor, a Guillermo Gómez, ingeniero en controles, Carmen Peinado, atención a teléfonos, yo soy Alejandro Águila, y nos vemos el próximo martes, a la tarde, aquí, en Decisiones Vitales, y nos vemos en el maratón, cuídense, nos esperamos, nadie debe tocar mi cuerpo, nunca, yo, exijo respeto, todo bien mi amor, si ma, mira ven, siéntate, te voy a enseñar lo que estaba dibujando, si hija, sabes que siempre puedes compartir lo que haces, y lo que te pasa, lo que sea, ven acá, a ver, que dibujaste ahora, la violencia sexual, también sucede en lugares confiables, como el hogar, o la escuela, todas y todos somos responsables, de evitar la violencia sexual, hacia niñas y niños, escucha, protege y denuncia, marca 911, yo, exijo respeto, gobierno de México,